¡Bueno! ¿Qué pasa, doctor? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, encabronado con tu cuate de urán, hijo. ¿Cómo lo ves? ¡Payaso! ¿Eh? ¡Pinche mono! ¡Pinche mono! A la hora que vio a Carla... Ajá. ¿Sí? Este, bajó el sonido y... Y este, hizo panchos, hizo panchos, panchos, el hijo de la chica, entonces ya... Oiga, ¿ya habló usted con él? ¿Eh? ¿Ya habló usted con él? Con sus putazos. Le tuvimos que poner sus putazos porque es muy necio. Ah, bueno. Tuve que aventar la gente y le rompé un lozico a ella. Como a 30 de sus gentes. Sí, mi marco. Oiga. ¿Qué? Ya nada más ayúdenme a cuidar a mi candidata, ¿no? No, tu candidata está cuidada. ¿Qué necesita? No, pues nada más en el sentido de... Este... De que no hubo ningún enfrentamiento ni nada por el estilo, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mira. Sacamos a Carla. Por atrás, ¿no? Muy a tiempo, ¿no? Muy a tiempo y todo, ya. Se fue a Carla. y todavía nosotros seguimos seguimos en los en las cuestiones de de del transporte ¿sí? Ajá iban los efectos de contacto y demás ¿sí? Ajá Pues más bien hay que decir que Alfredo irrumpió una reunión de trabajo del transporte, ¿no? Sí, claro Sobre eso hay que manejar un comunicado o algo por el estilo, ¿no? Así fue Perfecto ¿Usted tiene conveniente decir que Carla estuvo ahí o que nunca estuvo ahí? ¿Quién? Carla No, que no estuvo Que nunca estuvo ahí, ¿verdad? No, que no estuvo Ok Así lo voy a manejar entonces Perfecto Gracias